A mi me querrá A mi me querrá A mi me querrá Hola, hola, espero que se encuentren súper bien Bienvenidas a mi canal Y bueno Hoy les tengo un look muy natural Ya sé que tengo ojos diferentes Tengo uno morado Y uno más naturalito Pero hice dos looks Porque me pidieron Unas suscriptoras Y las dos tienen 13 años Me pidieron un look muy natural Espero que les guste Y las dejo con el video Y para empezar Una de ellas me dijo que prefería La base líquida En lugar de un polvo Y bueno Yo voy a hacer como una adaptación Voy a utilizar mi base líquida Con mi crema humectante Voy a tomar Un poquito de mi base Primero pon tu base para que puedas controlar La cantidad Y luego tu crema No pongas demasiado Porque al contarlo Se expande Más o menos así Y con mis manos la revuelvo Y se va a hacer Una crema humectante Con color Lo voy a aplicar Por todo el rostro Y esto está muy padre Porque así puedes Tener tu piel humectada Y la puedes Arreglar un poquitito Le puedes dar así como un toque De color Que no te va a cubrir demasiado Pero Bueno es como que No muchas necesitan Tanta Tanta Cobertura Cobertura Si tu crees que es necesario Puedes aplicar Un corrector Todas las ojeras Y un tip que les paso Recuerden siempre siempre Usar Este dedo El anular Porque es el dedo Debilucho Y no tiene tanta fuerza Entonces así no No dañamos la piel Porque no 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 la presionamos Ni la jalamos de más Y ahora Vamos a sellar el maquillaje Yo estoy usando Un polvo translúcido Y Estos polvos son muy fáciles De conseguir Cualquier marca las vende Estos que estoy usando Son de abón Puedes usar Una brocha para polvo O Una Mofetita Que es como este Y te va a servir también Para aplicar El rubor La de polvo también Entonces cualquiera de las dos Te va a funcionar Y si no quieres usar Una base líquida Puedes usar Un en mousse Que también Es muy buena Y también la sellas Con un polvo Ahora para los ojos Voy a usar Una prebase Esta es De organics Y es bien barata Y además Pues Si ayuda Y en Todo el párpado Y ahora te tengo Varias opciones Para Los ojos Puedes usar Un múltiple Como este Este es un cafecito Y pinta como Este de aquí Te deja colorcito Y destellitos Puedes usar Lápices de colores Este verdecito Ya lo ocupe En algún video Y Bueno Pintan así Es un verdecito Un rosita Y un lilita Y lo puedes aplicar Nada más Como delineado O lo aplicas Y lo difuminas Estas sombras Que las consigues En En la bodega Ahorrera Y te cuestan Como 10 pesos Lilita Y como Un moradito Cafecito Más oscuro Esta otra opción De Abón Que igual Son sombras En polvo Y Dejan Colorcito Brillositas Está aquí Ya con la prebase Voy a poner La sombra Por todo Todo el párpado Y esto es muy fácil Además no necesitas Brochas Con tu dedo La puedes Difuminar Un poquitito Para que quede Más parejita Y ven como queda El colorcito Pero así Muy muy ligerito Y estas sombras Hay en más colores Si le quieres dar Así como Otro toquecito Puedes delinear Con un lápiz Grisecito O café Aquí En La línea De las pestañas Una línea Delgadita No te recomiendo Que pongas Un lápiz negro Porque si es Más notorio Y ahora Lo vamos a Difuminar Así Con el dedo Para que vean Que no es necesario Usar Tanta Brocha Al menos No en estos casos Y si tú quieres Lo puedes dejar así O puedes volver A poner sombra Y da como Un look Un acabado Así como si Hubieras puesto Un delineado Morado Más fuerte Y aquí Y aquí si voy a usar Una Un pincelito Y Esta Y esta sombra Y voy a ocupar Este Que han visto Que lo ocupo Mucho Mucho Es un pincel plano Lo puedes conseguir Muy fácil En las tiendas De chacharitas Y esas cosas Y te cuesta Como 5 pesos Y aplico La sombra En todo El párpado Bien Aquí en En el huesito De la ceja Y con la misma Voy a tomar Este color Que les enseñé Aquí en En la esquinita Y como ven No es mucho color Pero si da un poco De De profundidad Al ojo Y antes voy a aplicar Un Una base Para Es un acondicionador Para pestañas Pero hace Sirve como base Y hace que se van Más grandototas Y más separadas Y peinaditas Yo estoy usando Este de Max Factor Pero Antes Ya tengo Las pestañas ¿Qué les parece? También puse un poquito De rímel En las pestañas De abajo Y ahora Vamos Con el rubor Estoy usando Este Que también es De Abón Es un color Terracota Y no tiene que ser Uno así Como Mientras sea el color O uno Rosita Duraznito Y voy a Y voy a ocupar Esta Mofetita Tomo el color Y También aplícalo Aquí en las manzanitas Pero no mucho Así Y de labial Y de labial Creo que ya había usado Antes No recuerdo Y es de Y es de Abón También Y Abón Tiene Gran variedad Para chavitas Y es muy económica La marca Y bueno Como ven es un color Rosita Me gusta Mucho Y bueno pues Así es el look Si tú le quieres agregar Tal vez aquí Un delineado O por la línea de agua O aquí abajito Ya depende de ti Yo lo hice muy natural Basándome en su edad A las dos Suscriptoras Que me lo pidieron Gracias Espero que les guste De verdad Comentarios aquí abajo No se olviden De suscribirse Por aquí Puchenle Aprietenle Apachurrenle Píquenle Ahí No se olviden Agregarme a Facebook A mi correo Les dejo Toda la información De los productos Y de mi Facebook Y bla 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 En la cajita de información Espero que les haya gustado Y nos vemos Bye